Bien o de buena manera el presente. Platense Sarmiento y Fabio Tocman para nosotros. Afectuoso saludo entre Damonte y De Felipe. La banda del calamar y el letén de Platense charla con su hermano Walter y antes del partido cambia la estrategia. Digamos que iban a hacer otro planteo. Podemos con el mismo equipo cambiar la forma. De 5 en el fondo pasa a jugar con línea de 4 antes del pitazo inicial y nosotros le preguntamos a un hincha qué tipo de partido vamos a ver. Va a venir un equipo que no viene a jugar. El problema no está ahí. El problema está que la terna arbitral tampoco viene a dirigir ni a ver eso. Y este buen señor tenía razón. La experiencia le jugó a favor. Fíjense, el verde cortaba con infracción los primeros minutos. Pitense tampoco se quedaba atrás. La primera a los 16. Traslado de Alexis Sabela. Va a sacar un derechazo. Y Sebastián Mesa pone las manos y despeja. Atentos a esto. Piñani deja la pelota. Llega Licha López para hacer el lateral y le alcanza pelotas con una pisadita. Le esconde el balón. Licha se la quiere quitar. Y empieza a hablar con el pibe que después le deja la pelota de mala gana. Lissandro le dice de buena onda. ¿Qué haces? Y luego le dice a Nacho Short. ¿Qué dice? Se ríe y hay buena onda. Licha le gusta hablar. Le gusta estar ahí, viste. Fincandeándola. Nada, pero todo bien. La verdad que no hay problema. La próxima te la pongo. Le dice el chiste Licha. El altercado termina con risas. Estaba en juego. Estaba en juego. Yo la verdad que le decía que... Que nada. Boludo que ando lo que lo veía siempre. Siempre. Pero buena onda siempre. No hay problema. Y el cowboy con los largavistos que quería observar un poquitito de fútbol. Que hasta ahora nada. En el ciudad de Vicente López. Por eso elegimos estas jugadas. Mauro Zárate que lo saca a pasear un ratito a Méndez. Para un lado, para el otro. Y el ratito combina con Short. Y este hincha. Una para él. Lo ilusionó. Lo estació completamente. Del otro lado el pata Castro que también brindaba su técnica. Pisadita. Y después ni Van Gómez ni Isabela. Y por eso lo bajan. Para que no siga demostrando. El pájaro short de lo mejor del local en el primer tiempo. Buen desborde. El jugador de la jugada no va a prosperar. El jugador de las inferiores está en el radar de varios equipos. Y por eso. Este pedido de los hinchos. Te amo. Que sos mi jugador favorito. Y que nada. Espero que nunca te vayas. Porque sos el motor del equipo. ¿A dónde me voy a ir? Cuando escuches aguante Nacho. Nacho te amo. Es mi hija Isabela. Bueno. Me ama la mamá. Me ama la hija. Y la hija Isabela. Ah. Bien. No tiene una abuela también que me ama. Tengo objetivos de mi carrera. Pero hoy quiero que Plates se quede en primera. Y voy a dejar todo para que eso sea realidad. 34 minutos. Zárate Isabela que va a probar de nuevo. Y cerquita del ángulo izquierdo de mesa. Observen a Licha dialogando con Damonte. Lissandro explica lo que ve. El DT lo interpreta. Y el ex Racing que le dice claro. Entendimiento entre ambos. La mejor de Calamar antes del final de la primera parte. Zárate Contreras que va a jugar con Iván Gómez. Que decide probar el ex Estudiantes. Uy. Tu rebote de mesa le cae a Mauro que quiere para definirlo. Y lo quiso hacer de lujo. La pelota no entró. Y lo saludó el asistente que levantó la bandera. Y tenía razón. Casi dos metros adelantado. Si lo hacía valía. Se cerraba el estadio. Licha ahora y léale los labios. Fracasado. Me estás diciendo. Y se ríe el delantero. Y bueno. ¿Qué va a hacer? Hay gente que no. Licha. El frío. Por favor. Porque invierno duro. Campuchas, gorras, cuellos, boinas. Esta especie de bufanda con los colores de Calamar. La chica resfriada. Nuestro amigo el cowboy. Y los últimos dos que no combinaron nada. Agarraron lo primero que encontraron. Las imágenes hablan por sí solas. Segundo tiempo. Arranca mejor el verde. Castro, laure para Torres. Centro, rasante. Y por poco no puede dar la dirección. Lissandro Damonte en esta. Los dos pulgares para arriba. Y por poquito dice. Muy bien. En el otro banco de Felipe protestaba. Llega Silvio Truco. Lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y le explica lo que cobró y por qué. Y el DT parece quedar conforme. Pero al ratito le cobran córner a Gastón Suso. Y Omar explota. Reclamaba que había pegado en Toledo ese balón. Y en la platea encontramos a. Otro hincha poco conforme con el fallo del árbitro. Omar como loco va a terminar diciendo un desastre. Digo al cuarto árbitro. Dice sí, tenés razón. Yo vi lo mismo. Pero del bar le dijeron. Pero que abran los ojos del bar. Si es muy evidente. Atentos porque se viene un momento top. Primero Juan Cruz Esquivel. Bien rústico. Pero le sale un pase bárbaro a Zárate. Lo encara Torres. La pelota bien pegada al pie. Centro del segundo palo. Entra Piñani. Justito salva a Jair Anismendi. Le cae a Esquivel de nuevo. Zurdazo tapa Castro. Y Damonte que le da de punta para arriba. Más rústico. Enseguida pide disculpas. Truco riéndose se acerca y le dice. Esto es para usted. O en centro tiró en el segundo tiempo. En un momento. Sí. Le dio. Le dio tres dedos a carra externa. Decía un amigo. Buen centro. ¿Verdad? Pero pasa que el Palo Toralco tenía que tirar. Se levanta la gente del calamar. Partido aguerrido. Omar mira cómo se consumen los minutos. Solo va a haber tiempo para un hecho lamentable. Harrinson Mancilla disputa el balón con Vergesio. Cae y luego va a chocar de nuevo con Lavandina. El colombiano sufrió una luxación de su hombro izquierdo. Había entrado diez minutos atrás. Por eso no tiene consuelo. Damonte lo abraza. Y en ese momento desde la platea se empiezan a escuchar insultos racistas. Fíjense el pata Castro y el pedido hacia el resto de la gente. Todos ustedes le tienen que decir. Triste episodio en Vicente López. El hincha fue identificado y luego detenido por la policía. Me da vergüenza ajena repetirlo. Así que las cosas que gritan siempre los boludos. Cada vez tenemos más en este país. Una cosa que contagia. El acto de racismo. Estamos en el 2022. Creo que esa cosa hay que ya erradicarla. Mis compañeros lo escucharon. Y fueron ellos quienes reaccionaron de la manera que reaccionaron. Volver al pasado con ese tipo de cosas no es bueno. Para nosotros como sociedad y obviamente para todos los que estamos en este deporte. 0-0 final. Ambos quedaron iguales en el promedio. Platense continúa invicto y Sarmiento en puestos de clasificación a la sudamericana. ¿Mejor del partido esa que la pinchaste? Mejor del partido. No, no, no. Creo que lo mejor del partido fue el rendimiento que tuvimos. Creo que fue muy bueno. Donde recién decía que nos faltó el gol. Nada más. Pensando en lo que viene. ¿Viste? ¿Te acordás alguna vez? ¿Viste al hincha que dice el de todo rojo? ¿Cómo lo van a recibir a Omar de Felipe? Que haga la cosa que tiene que hacer. Omar de Felipe es el técnico de Vélez hoy. Y bueno, pero esperamos lo mejor. Mejor para el rojo, amigo. Todo rojo, amigo. Dos años después. Eso pasó dos años después. Vos dejaste Independiente. Estaba en Vélez y decía que haga lo que tiene que hacer. Sí, no, no. No con la gente de Independiente. La verdad que el agradecimiento es permanente porque fueron momentos durísimos en el club y se logró el objetivo de volver rápido. Lo último que le digas a este hincha que ahora, ¿dónde estás? Para ahorrarle laburo y que no piense. Sí, mirá que ahora estamos en Platense y jugamos contra el rojo. Un abrazo grande para todos.